En todas las gentes, en todas mis ganas, en mi pensamiento y en lo que me espero, estás tú, estás tú, en mis lágrimas, en lo sublime y absurdo del mundo, en todo lo que hago, con fe y confianza, eres mi motivo, tú eres mi esperanza, estás tú, estás tú, construyendo celeros que me llevan a la calva, si pudieses viajar al infinito y brindarte puntos nuevos que explorar, si pudieras el vuelo de montar, hasta sobrepasar el límite del cielo, te regalaría la estrella más cercana, no alcanzaría las maravillas del mundo, para expresarte todo, pero como no puedo tanto, te doy lo poco que te doy, porque te amo. En la inocencia de un niño, nace tu encanto, en todos mis poemas y en todos mis cantos, estás tú, estás tú, estás tú, estás tú, esta fantasía de tu mirada y tu mágica sonrisa, si pudieras viajar al infinito y brindarte mundos nuevos que explorar, si pudieras, si pudieras, me vuelvo a remontar, hasta sobrepasar y me quedo en el cielo, te entrego mi canto, mi risa brillando, las caras intento de amor, la fuerza en mi soñar. ¡Verdad! 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 El vuelo rebostar hasta sobrepasar el imitarse Te daría tantas cosas, pero lo único y más importante que puedo dar es mi corazón Para expresarte todo, pero como no puedo tanto De donde un pueblo que tengo Because I love you Gracias por ver el video Gracias por ver el video